Para contarles la siguiente información, primero tenemos que viajar atrás en el tiempo. Cuando Lionel Andrés Messi tenía 13 años, principios de los 2000, antes de que comience una histórica carrera en el FC Barcelona, ¿se acuerdan ese primer acuerdo que tuvo el jugador con su familia, con la institución Coulé, que firmaron en una servilleta? Bueno, esa servilleta en la cual se llevó a cabo el primer acuerdo, que está lógicamente súper conservada, va a ser subastada, como están escuchando. Eso que se firmó cuando tenía 13 años, nada más, Lionel Andrés Messi. Ese documento que oficia de acuerdo y que fue firmado por el intermediario Horacio Gaglioli y Carles Rejac, secretario técnico del Club de la época, y Josep Maria Minguella, será rematado por Bonhams, la prestigiosa compañía británica especializada, que ya puso un precio de partida de 350.000 euros. Una puja que va a comenzar el 18 y va a finalizar el 27 de marzo, así informaron desde España y también desde el lugar de la subasta. Básicamente un documento más que histórico, que detallaron también que el preciado objeto será guardado en una caja fuerte y que había sido ofrecido por el propio Horacio Gaglioli, quien lo tendría también en su poder. Si bien en algún momento existió la posibilidad de que la reliquia fuese al museo del equipo culé, no se llegó a un acuerdo y el club deberá concursar, como cualquier otra persona u organismo, si es que quiere quedarse con este documento. ¿Qué es lo que decía precisamente ahí que no se termina de entender de la mejor manera? En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los señores Minguella y Horacio, Carles Reyak, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, fichar al jugador Lionel Messi, siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas. Esas fueron las palabras que se escribieron en una servilleta, en un bar, en donde básicamente comenzó todo un sueño totalmente impensado desde los primeros momentos y que terminó con muchísimos trofeos y con lo que ya todos sabemos, una carrera intachable de este jovencito, de Lionel Andrés Messi, con el FC Barcelona, que básicamente no terminó de la mejor manera, ya todos recordarán lo que fue la traumática salida del campeón del mundo de la institución que le dio absolutamente todo. Pero bueno, eso es ya cosa del pasado. Lo cierto entonces es que comienza en marzo la subasta por la servilleta histórica con el primer acuerdo entre el capitán del seleccionado argentino y el FC Barcelona.